Música Acá en Quilm y los Sueldos con un amigo nuestro, con Roque, el comisionado comunal, un hombre muy querido y muy respetado y obviamente acompañado por Daniel Herrera. Hay un proyecto de arreglar las siete plazas, hemos empezado por esta, y bueno, y seguir y seguir hacia adelante, pero fundamentalmente todos juntos acá. Estamos en la remodelación con la colaboración del legislador Herrera, que estamos cambiando las luminarias, vamos a cambiar los bancos, las veredas de acceso. En Villa Fial, visitando la construcción de una plaza, lanzando algo que tiene que ver, que la gente nos viene pidiendo y nos viene pidiendo, yo diría, hasta reclamando, como es el hecho de los mejoramientos de los caminos del interior. Coordinando la tarea con los señores intendentes, con los señores comisionados comunal, es que podemos llegar a todos los lugares y dar la respuesta que hoy estamos dando en este hermoso lugar como es Villa Fial. Hoy lanzamos formalmente desde Quilm y los Sueldos el operativo, pero ya en distintos puntos de la provincia. Queremos abarcar todo el territorio provincial, hacer un paneo de todos los caminos, fundamentalmente los de acceso a establecimientos públicos como escuelas, CAPS, y también los que llevan caminos de la producción. Nosotros no venimos a suplir el trabajo de vialidad de la provincia, es decir, en lo que hace a las rutas provinciales. Nosotros estamos trabajando con los delegados comunales para que puedan arreglar su jurisdicción en los caminos y también en todo aquello que hace a las acequias y los canales. El momento que hay que hacer los trabajos, donde llueve menos, los ríos bajan mucho el agua, donde nosotros podemos meter los equipos pesados a trabajar, los equipos viales para canalizar ríos, para hacer defensa, y fundamentalmente también con los intendentes y los delegados, como decía recién, limpiar los desagües, limpiar las cunetas. Esto está demostrando la gobernación a través del ministerio que tenemos que trabajar mancunadamente, como lo decía el delegado, en los caminos terciarios, los canales, y bueno, y aquí también con el tema de las plazas, que estamos empezando la remuneración, y como decía el gobernador, tenemos que estar todos unidos, el legislador con el delegado comunal, el ministerio a través del gobierno, para que el pueblo adelante. Una de las grandes demandas que tenemos hoy de los productores, el arreglo de los caminos terciarios, estamos con todas las máquinas puestas en diferentes lugares para poder dar respuesta. Hoy ya nos está permitiendo el suelo entrar, ya tenemos piso, como dicen mucho, para poder entrar las máquinas, así que bueno, estamos ya en varios lugares del interior de la provincia.